Seguimos con el tema del Génesis, estábamos hablando la semana pasada en Génesis 3, estábamos viendo como este querubín que estaba puesto en el jardín del Edén para cuidar la creación, lo que hizo fue pervertir la creación. Vemos, hablamos la semana pasada, como se acerca a la mujer y como le presenta medias verdades a la mujer. Y dijimos que medias verdades es peor que una mentira. Pues la mentira uno la detecta y la rechaza, las medias verdades te suena... Y tenemos que tener una cosa bien clara, la creación, la creación es de Dios, Dios la hizo, Dios la santificó a través del Espíritu Santo, la creación pertenece a Él. Cuando Dios termina la creación, termina una creación y lo dice bien claro en el capítulo 1 que está bendecida y que está, ¿qué más? San, santificada. Y esa creación que era de Él, que pertenece a Él, se la entrega a quién? Al hombre. Y le dice, continúa la hora que yo comencé. ¿Cómo? Igual que la comenzó Él. En bendición y en santificación. Ahí es cuando dice que Dios entra en su reposo. Que dijimos bien claro que el reposo de Dios no es descansar en el sentido físico del trabajo porque Dios no se cansa. El reposo de Dios lo que quiere decir es que Dios dejó de crear. Dios ya dejó de crear y de hecho no se creó nada nuevo. Lo que nosotros desarrollamos, lo que Dios creó. Por eso el séptimo día es día, es un día espiritual de santificación y de bendición. Es que la persona que entra en la tranquilidad de Dios, donde sabe que Dios tiene control de su vida y solamente bendice, y al mismo tiempo que es santificado. Vemos que en el principio, en el capítulo 2 de Génesis, Dios no da ningún mandamiento de que el día sábado no se trabaje. Solamente dice que Dios bendice y santifica. Ningún patriarca, ningún patriarca ni Abraham guardaron el sábado como lo guardó Israel. No pueden encontrar ninguna referencia al sábado en todo lo que es la vida de los patriarcas, inclusive hasta la presión del profeta. ¿Cuándo se le da a Israel el sábado como signo? ¿Saben dónde se le da? En el monte Sinaí, cuando se le da la ley. Es cuando dice, o sea, y lo dice San Pablo, la ley vino por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Ahí es como se le da la ley, ahí es como se impone el signo del sábado, el descanso. ¿Por qué? Porque significaba la liberación de Israel, de la esclavitud de Egipto. Ahí es como comienza. Pero el sábado está ligado a la ley. Por eso también el sábado si está ligado a la ley, está ligado a un personaje. ¿A quién está también ligado el sábado? A Adán. No, eso a Moisés también, pero a Adán. Porque dice San Pablo, se le dio a ustedes los mandamientos por culpa de sus transgresiones. ¿Quién fue el primero que tuvo transgresión? Adán. Entonces el sábado viene por Adán. Está ligado a la ley y está ligado a un, a algo más que estaba en el centro de Jerusalén. ¿A qué? Al templo. El sábado está ligado a Adán. ¿A qué más? A la ley y al templo. Por eso, cuando se acaba la ley, se derrumba el templo y hay un nuevo Adán. Ya nosotros no estamos ligados a la ley antigua, incluyendo el sábado. ¿Nosotros estamos ligados a quién? No estamos ligados a Adán. ¿Estamos ligados a quién? A Cristo. Estamos ligados a una ley nueva y a un templo que es la iglesia. Tenemos otro, otro signo. Ya no tenemos que guardar el signo de Israel. Tenemos un signo para nosotros. Y como Cristo dice en el Evangelio, cuando le dijeron, ¿por qué tus discípulos cogen espigas un sábado? Y se acuerdan lo que dijo Jesús, pero se los voy a recordar. Que dice, mi padre trabaja y yo también trabajo. Pero entonces tú vienes a ver que lo que está hablando, que Dios entró en su descanso, es un lenguaje espiritual. Porque no quiere decir que después que Dios terminó la creación, hizo así y se quedó. Cristo dice, mi padre trabaja y yo también trabajo. Por eso el signo de nosotros no es el descanso de la liberación de Egipto, sino el trabajo de Dios que es redención. Por eso guardamos el domingo, el día que Jesús resucita dentro de los muertos, y el Espíritu Santo desciende y santifica a la creación. Nosotros no estamos ligados a la ley. Por eso siempre digo que si quieres guardar el sábado, tienes que comenzar por hacerse la circuncisión. Así que, porque tú no puedes coger un pedazo de la ley y dejar a un lado la otra. Y si tú guardas el sábado, tienes que matar a los que no guardan el sábado. Porque dice la ley que el que no guarda el sábado lo maten. Así mira tú qué clase de problema. Tú no puedes coger un versículo, porque en qué te basas tú para tomar un versículo y desveñar los demás. Para los judíos no hay este pedazo de ley con el otro pedazo de ley. Para los judíos la ley son los cinco primeros libros de él. Ningún judío dice, yo guardo tres versículos de Génesis y dos del Éxodo y tres del Levítico. No, no. O lo guardan todo o están en pecado. Y en el medio de esto, entra ese personaje que viene a desarreglar la creación. Vimos que el querubín, que todavía no es serpiente, no es demonio. Estás representado como una serpiente, pero no es demonio. El querubín le dice a Eva las tres mentiras que viene diciendo desde el principio, que todavía no termina de decir. ¿Cuál es lo primero que le dice? El día que, ¿cómo vas a hacer? Vas a abrir los ojos, ves la diferencia entre bien y mal. Vas a ser como Dios y no te vas a morir. Y no morirás. Esas son las tres mentiras que le dice el demonio a la mujer. Y, por supuesto, dice que la mujer vio que el fruto era apetitoso. Dijimos la semana pasada, ¿cómo no va a ser apetitoso? ¿Cómo no va a ser sabroso hacer lo que a uno le da su realísima gana? Y comieron de fruto. ¿Sabes lo que quiere decir de fruto? Desobedecieron a Dios. Lo único que Dios les dijo, yo me reservo esto, que es definir qué es bueno y qué es malo, ellos también lo tomaron. ¿Qué quiere decir cuando ellos tomaron lo único que Dios se separó? Cuando ellos lo toman, ¿qué es lo que quiere decir? Echaron a Dios de la creación. Si Dios les dice, esto solo es mío, y tú dices, no, mentira, eso no es tuyo, esto es mío también. ¿Con qué se queda el otro? Con nada. O sea, echaron a Dios, eso quiere decir que echaron totalmente a Dios de la creación. Escogieron. Por eso decíamos que Dios que hizo la creación y se le entregó a quién? Al hombre. Pero ahora el hombre se le entrega a quién? Al demonio. Y ahí entra el mal en el mundo. En la creación que era siete veces buena, aquí en este momento entra el mal, porque el mismo hombre se lo entregó. Pero a partir de ese momento la creación queda en manos del enemigo. Y tal es así que cuando vemos que a Jesús se le aparece el demonio, las tentaciones, ¿qué le dice? Todo esto te voy a dar, si te postras y me adoras. ¿Y qué le dijo Jesús? Mentira, tú no eres el dueño de eso, le dijo Jesús eso. No. Le dijo, al Señor tu Dios adorará. No lo negó. La creación entró en manos del enemigo, ¿por qué? Porque nosotros mismos se la entregamos. Y nosotros nosotros se la entregamos, nosotros se la seguimos. Entregando día a día. Hablamos la semana pasada de la clonación, cómo votamos a Dios a punta a pie de nuestras familias, de nuestras casas. Antiguamente nuestras casas, sobre todo las casas latinas, cuando tú entrabas lo primero que veías era un cuadro del sagrado corazón. Hemos echado a Dios de nuestras casas. Y aunque parezca que es una bobería, no es una bobería. Los signos hablan de lo que hay adentro de ti. Yo cuando llego a una casa y he hecho un vistazo a la casa, yo sé más o menos quiénes viven en esa casa. O como que yo soy vendedor, cuando va a haber un cliente, yo miro las cosas que tiene en la oficina y más o menos yo sé qué tema le gusta a esa persona. Si tiene cosas de golf, ya tú sabes lo que... Si tiene pelotas de fútbol, si tiene cuadros de toda la familia, ya porque a nosotros nos gusta rodearnos de cosas que nos hablen de las cosas que tienen en común. Con nosotros, aunque crean que no, esas cosas también, pues en el mundo espiritual definen quién es la gente que vive en esa casa. Porque una casa que tiene el sagrado corazón, que tiene la origen, el mundo espiritual que nos rodea, ¿qué sabe ese mundo espiritual? ¿En esta casa viven? Creyentes. Pero cuando no tenemos absolutamente nada, eso es un coto de casa. Y si para cómo, en vez de tener signos de Dios, tenemos signos del demonio, atrae todavía más espíritus inmundos en tu casa. Y puede ser que tenga una cosa del demonio en tu casa sin saberlo. Puede ser que tenga cristales de cuarzo, que tenga un vaso de agua por si acaso atrás de una puerta. Revisa tu casa, porque hay muchas cosas que pensamos que no existen. Así como los signos, como la cruz y como todas estas cosas, le dicen inclusive al mundo espiritual, yo me tengo puesta mi fe en Jesucristo. Otros signos le dicen al mundo espiritual, óyeme, yo estoy de parte del otro. Entra. Y vemos que esa creación que a partir de este momento se dañó, vamos a ver después del objetivo del éxodo, va a ser restaurada a través de quién? De Jesucristo. Todo se hizo a través de quién? De Cristo. Y dijo Dios, dijo Dios, vamos a ver más tarde, que a través del que se hizo todo es el que va a venir a arreglarlo todo. Es Cristo Jesús, pero todavía estamos en el comienzo. Y vimos que la primera consecuencia de esas tres mentiras, de medias verdades del diablo, la primera, que el primero que le dice el diablo, vas a ver la diferencia entre el bien y el mal. Eso le dijo una verdad. Ellos iban a ver la diferencia entre el bien y el mal. No ya desde el punto de vista de Dios, sino desde el punto de vista mío. Ahí es donde está la cosa. Cuando tú ves el bien y el mal, desde el punto de vista de Dios, tú ves un conjunto de cómo el bien y el mal afecta a los demás. Cuando tú ves el bien y el mal desde el punto de vista tuyo, tu visión está extremadamente, tú ves lo que es bueno para ti, pero no ves las consecuencias, que eso bueno para ti puede ser malo para los otros. Ahí es donde está. En eso le cumplió el diablo. Vas a ver la diferencia entre el bien y el mal. Pero fue una media verdad, porque sí la fue a ver, pero no desde el punto de las perspectivas que eso iba a ser de bendición, sino desde la perspectiva que eso iba a ser de mal, de maldición. Segundo, ¿qué otra cosa le dijo? Vas a ser como Dios. Eso fue una media mentira, porque sí fueron a ser como Dios, en el sentido que tomaron lo único que Dios se había reservado. Pero la larga vieron que tenía el poder de Dios en absoluto. ¿Se dieron cuenta de qué? De que estaban desnudos. Y dijimos la semana pasada que estar desnudo no tiene que ver nada con el sexo. Dijimos que estar desnudo quería decir que se dieron cuenta que todo lo que tenían venía de Dios y lo habían perdido. Entonces dice que se hicieron una ropa cosiendo hojas de higuera. Dice que se hicieron una hoja. Eso también quiere decir espiritualmente mucho. El hombre se dio cuenta que todo lo que tenían lo había y que estaba como. Entonces se hizo una ropa. Él, con sus propios medios, dice voy a hacerme algo para taparme. ¿Con qué se la hizo? Con hoja. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿cuánto puede durar una ropa de hoja? Y eso es una enseñanza muy profunda. ¿Usted sabe lo que quería decir eso? Que el hombre al perder la voluntad y la obra de Dios trató de remediar y salir como pudo y lo que el hombre hace nunca en la vida dura. Él, por sus propios medios, lo que se hizo era extremadamente débil, pobre y poco duraba. Como todo lo que hacemos nosotros sin contar con Dios. Eso es lo que quiere decir que se hicieron ropa. Pero eso vamos a ver más adelante que Dios viene y le hace ropa de qué? De cuero. ¿Cuánto dura una ropa de cuero? Ahí tú ves que lo que nos hacemos nosotros por nuestros mismos medios no dura nada, pero lo que hace Dios permanece. Eso es lo que quiere decir que se hicieron con ropa de higuera. Que ellos trataron de resolver lo que Dios le había dado, pero con sus propios medios. ¿Qué fue lo que hicieron? Una verdadera basura. Algo que dura un instante. Y revisen tu vida cuántas veces nosotros hemos hecho ropa de higuera en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos tratado de hacer cosas por nuestros medios sin contar con Dios y hemos visto que ha durado nada? No ha durado absolutamente nada. Después, escogieron los pasos de Dios que se pesaba, ya hablamos a la hora de la brisa, hablamos lo que quería decir eso. Y el hombre y la mujer se ocultaron. Vimos cuál es el, cuál es la primera consecuencia del pecado. Anteriormente, ante el pecado, cuando el hombre estaba en gracia, entre Dios y el hombre había perfecta armonía y el hombre y Dios caminaban juntos. El hombre, quiere decir que caminaban juntos, que los dos se comunicaban, eran amigos. Quiere decir que el hombre estaba lleno de gracia. En cuanto llega, en cuanto ocurre el primer pecado, cuando antes el hombre esperaba gozoso que Dios viniera, ¿qué es lo que hace el hombre? Se esconde. Siempre que uno, hermano, siempre que uno está en pecado, lo primero que uno hace es apartarse de Dios. Siempre nos apartamos, nos apartamos de Dios. ¿Cuántas veces la gente me escribe, me dijo una muchacha de WTN y me decía que cometió aborto hacía tres años y que después le dio tanta pena que dejó de ir a la iglesia. Digo, entonces tú estás, tú estás pecando sobre pecado. Es como una persona que tiene cáncer y le da pena y no se da quimioterapia. O una persona que tiene apendicitis y le da pena y no va al hospital. ¿Tiene sentido eso? Cuando tú tienes apendicitis donde tú primero tú corres. Entonces, ¿cómo tú pecas gravemente contra Dios y después para cómo te vas del único que te puede arreglar? Hermanos, lo mismo que hizo Adán y Eva. Oyeron que Dios venía y se escondieron. Quiere decir, el apartamiento del pecado, la primera consecuencia. Primera consecuencia del pecado, nos damos cuenta que todo viene de Dios, que nosotros no tenemos nada y que lo que yo puedo hacer por mi propia cuenta, poco dura. Segundo, alejamiento total de Dios. Hermanos, mientras más tú te metes en el pecado, más tú te vas alejando de Dios. Más y más cada día te vas alejando de Dios. Tercero, cuando Dios llama al hombre y le dice, ¿por qué estás escondido? ¿Y qué es la respuesta del hombre? La mujer que tú me diste. O sea, el hombre no sólo peca, sino que él echa la culpa de su pecado a Dios. ¿Qué es lo que dijo? Si tú no me das la mujer, yo no peco. Así que la culpa la tienes tú. Eso lo hacemos nosotros cada uno de pecado. ¿Por qué Dios me hace esto a mí? Bueno, habrán casos muy extraños, pero en el 90% de los casos, cuando digo a alguien decir, ¿por qué Dios me hace esto a mí? Quien se lo hizo fue uno mismo. Busca un poquito para... Para también no se me ha olvidado una vez un caso de un señor que trajo tremenda conversión al señor, una conversión impresionante al señor y cogió cáncer en el hígado. Y todo el mundo decía, ¿pero cómo? Cuando era un borracho no tenía cáncer y ahora que se convirtió en el señor. Sí, hermano, pero es que ese señor fue 20 años alcohólico. El cáncer le salió consecuencia del pecado de 20 años. Dios no se lo hizo, se lo hizo él. Todo pecado tiene consecuencias. Pero siempre es más fácil decir como Adán. Yo no soy malo, el malo eres tú que me das lo que no me convirtió. Y vemos la diferencia del mismo objeto como puede ser de bendición ante la gracia de maldición en el pecado porque cuando el hombre vio a la mujer que dijo, esta es hueso de mis huesos. Esta soy yo. ¿Y ahora qué dice? La que tú me diste. Esta no tiene. Cuando tú dices la que tú quiere decir que está separada. Esa, esa que tú me diste. El pecado desune. El pecado rompe. Se lo dijo la semana pasada y se lo jugué por repetir. Que hay dos cosas que Dios no sabe hacer. ¿Se acuerdan que son las únicas dos cosas que Dios no sabe hacer? No, que no sabe hacer. Dividir y restar. Dios no sabe dividir ni restar. Dios nada más que sabe sumar y multiplicar. El pecado es el que resta y divide. Entonces, Dios le preguntó en este lenguaje espiritual, Dios le pregunta a la mujer ¿por qué lo hiciste? ¿Y qué dijo la mujer? Y no estaba diciendo mentira. El querubín fue quien la quien la hizo caer. Siempre uno trata de decir yo no tuve la culpa. Alguien me madre, mientras tú sigues buscando esas excusas tú nunca te vas a convertir. Hasta que tú no digas como decimos en el acto de constricción antes de la misa. Lo decimos tres veces. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Que si basta de excusas a mí nadie me obligó, a mí nadie. Yo fui el que me metí. Hasta que tú no reconoces eso tú no empiezas el camino a la conversión. Ese es el primer paso a la conversión. Reconocer yo mismo me metí en esto y yo tengo la culpa. Yo no soy yo no biólogo porque a mí me violaron. Conozco gente que han sido violados de niños y no violan a nadie. Esos son sencillamente, hermanos, y eso mismo es lo que estamos viendo hoy en la sociedad. Es lo que estamos viendo lo mismo que las mismas tres mentiras que el demonio le dijo a Eva se las sigue diciendo hoy en día a Mundo. ¿Qué es lo que le dijo la primera cosa que le dijo la serpiente el querubín a Eva? Tú puedes conocer por ti las diferencias de bien y mal. Dios tan sinvergüenza que no quiere que tú lo sepas porque el día que tú lo sepas tú vas a ser como Dios. Eso lo sigue diciendo el demonio hoy en día en la televisión y en todos los programas de televisión. Tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana. Y ahí vienen todas estas tonterías excusas. Ah, pero es que me enamoré. Esta señora maestra de aquí de Jaya Lía que se acostó con un alumno de 16 años casada con dos hijos tiene y se casó se acostó con un alumno de 16 años ¿Por qué? Porque me enamoré. Ah, pero si yo me enamoro para mí es bueno pues entonces no me importa que esté casada no importa que tenga hijos no importa que pertenezca a una institución una escuela que sea una educadora a mí no me importa porque ¿quién es que pone lo que es bueno y lo que es malo? Lo pongo yo. Si yo lo pongo pues yo sé para mí qué cosa es bueno ahora le importan las consecuencias del esposo le importan las consecuencias de los hijos de todo no le importó ¿Por qué? Porque para mí es bueno, hermano eso es lo mismo lo que hizo Eva y posiblemente lo que hagas tú a otro nivel y eso es lo que es el pecado el pecado comienza cuando tú tienes que escoger en algo que tú sabes que Dios no quiere y tú escoges lo que tú quieres en contra de la voluntad de Dios. Hermano cuando tú haces eso no critiques a Eva cuando tú haces eso tú estás haciendo exactamente lo mismo que Eva y cuando llevas a otro a caer en el pecado estás haciendo lo mismo que Eva eso es lo que hoy el demonio pone en todos los programas de televisión a todos los jóvenes se lo dice no importa qué es lo que dicen tus padres siempre los padres fíjate que siempre le ponen a los programas a los padres los ponen como tontos tus padres son unos tontos tú no tienes que ocuparte tú haz lo que a ti sea que es bueno para ti punto se acabó esa es la misma mentira que le dijo el demonio a Eva y que le llevó a dónde a darse cuenta que estaba desnuda y buscar qué cosa un remiendito para ver cómo voy viviendo eso lo que hace la mayoría de los jóvenes de la gente ver cómo vamos viviendo tapándonos con hojas de parra cuando sabe que Dios te puede dar vestido de cuero y vivimos de pedacito felicidad hasta que llega hasta que llega la próxima angustia y si llega la próxima angustia pues a tomar pastillas o a tomar hermanos lo mismo el demonio está terminando ¿sabes que tan gloriosa que el universo cuando explicamos el plan que los científicos decían que toda la masa que salió va a incrementarse un punto bueno la mentira del diablo salió y está volviendo al mismo punto de origen ¿con qué empezó? tú puedes definir lo que es bueno y lo que es malo sin contar con nadie ya estamos exactamente se está predicando eso en las escuelas en las escuelas no se dice a los niños hay que tener continencia hay que esperar a que llegue el matrimonio para exceso que te dice usa preservativo y haz lo que te dé la gana porque ¿cuál es el problema? quiero pasarla bien pero no tener responsabilidad responsabilidad entonces estamos criando una generación ¿de qué? de irresponsables y el que empieza a los 14 años siendo así irresponsable jamás será un padre responsable ni ser un ciudadano responsable y será una basura toda su vida ¿cuál es la segunda mentira? ¿serás como Dios? hermano con el radio para que tú llegas a la nueva era de la televisión ¿cómo continuamente se dice no si el hombre es tú eres Dios tu Dios interno tu ser interno pero es que eso no está ni disfrazado eso lo dicen en todos los programas de la nueva era tú eres la energía que está dentro de ti tú eres Dios ese es el apostolado que está dando la nueva la nueva era tú lo puedes todo todo está alrededor tuyo lo demás no tiene importancia ¿cuál es la tercera mentira? no morirás ¿qué es lo que está diciendo la nueva era? ¿qué es lo que creen 90% de los artistas de Hollywood y alguna gente en la iglesia? voy a reencarnar no morirás te reencarnas hermanos fíjate que son las tres mentiras son las mismas tres mentiras que el demonio le dijo en el paraíso al hombre y a la mujer que dieron la vuelta y el círculo se está cerrando con las tres mismas mentiras con que comenzó la separación de Dios del hombre ahora con más maldad que con al principio porque al principio nada más que lo sabían dos personas ahora por los medios de comunicación se predica millones ahora la maldad se ha multiplicado porque esto que antes era local ahora es y el internet que puede ser muy bueno pero puede ser horriblemente malo y que el demonio campea por su respeto en el internet y hay gente tan tonta que cualquiera mentira que dice en el internet se la creen claro ¿cómo no se lo va a creer si no tiene capacidad para pensar que cosa es buena y que cosa es mala desde el punto de vista de quien? de Dios no tiene ese punto de vista entonces cualquiera bobería que le dicen ahí me pregunto una señora católica que si puede ir a una charla que van a los testigos de Jehová de cómo prepararse para el fin del mundo digo pero es que yo no puedo creer que yo tenga que oír estas cosas porque eso es la falta de discernimiento más grande y ustedes se ríen pero a lo mejor puede ser alguno de ustedes que digo me invitaron a la iglesia tal voy a ir porque en la iglesia tal va a sanar a yo no sé quién en ninguna iglesia de la esquina para allá te cuela sin saber quién es sin saber quién va a poner las manos sobre ti ni de dónde salió todo eso por qué porque ya no miramos la vida desde el punto de vista de Dios lo miramos desde el nuestro y por eso está entrando en el mundo lo que nunca ha salido lo mismo que lo que hoy está entrando ahora masivamente este estas tres mentiras que no son más que nada la esencia de lo que aparta al hombre del corazón del corazón de Dios y al apartarse al apartarse Dios del corazón del hombre lo que pueda ver es lo que viene del capítulo 14 en adelante la serpiente por supuesto que no pudo responder nada no porque no pudiera hablar sino porque no tenía excusa Adán y Eva tenían excusa pero el querubín no tenía excusa a él nadie lo empujó a él nadie lo permitió a él nadie lo corrompió él como hablamos que ha dicho tantas veces Pablo VI él mismo en un momento dentro de él nació la iniquidad lo malo por iniciativa propia por eso es que él no tiene redimción por eso es que Dios se encarna como hombre pero nunca se encarna como ángel el ángel no puede ser redimido y se recuerdan porque no puede ser redimido espero que ustedes se acuerden porque él tuvo que el ángel no estaba ¿dónde? en el tiempo él no tiene tiempo para arrepentirse lo de él fue ya ¿se acuerdan? en los ángeles como son espirituales como Dios viven en un eterno presente no hay futuro ni pasado siempre es presente para ellos o sea ellos no tienen nosotros tenemos oportunidad porque vivimos el tiempo también y porque fuimos no solo creados fuimos engañados y el diablo sigue engañando a la gente pero al diablo nadie lo ha engañado ni nadie sigue engañando al diablo eres profundamente malo engañoso y malo profundamente malo y aquí viene en esta forma que estamos viendo espiritual como las consecuencias que viene sobre la creación por el acto que tuvieron de quitar su confianza en Dios y ponerla en una criatura que la biblia lo pone en forma de maldición pero lo que sabemos que como lo ponen en forma de maldición quiere decir que algo malo cayó sobre el hombre y dice entonces ya ve Dios dijo a la serpiente por haber hecho esto maldita seas entre todas las bestias entre todos los animales del campo sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida esta es la primera maldición del ángel que no tiene que ver nada con que salraste por el piso se recuerdan lo que dijo en Ezequiel que dice que bajo caíste este día de la mañana quisiste llegar hasta Dios y caíste y estás mordiendo la tierra eso lo que decimos es de la tierra que si que este ángel que se creía que era tan poderoso fue lanzado a donde a lo más bajo mira que interesante ustedes se recuerdan en el apocalipsis donde dice que Dios va a lanzar al final de los tiempos el demonio ¿se acuerdan donde? al abismo ¿pero usted no se acuerda a pensar algo? ¿qué es lo que había antes de la creación? abismo el demonio iba a ser precipitado a su propia esencia donde no exista nada que tiene que ver con la creación de Dios el abismo del apocalipsis es el mismo abismo del principio de antes que Dios pusiera orden toda la Biblia hermano es ya ustedes saben lo que es el abismo la total ausencia de Dios por eso esto es lo que dice esta persona que era tan arrogante perdió toda aquí en este momento cuando Dios dice por haber hecho esto maldita sea entre todas las bestias de la tierra cuando el querubín se convierte en qué en satanás en demonio en ese momento cuando el querubín sin dejar de ser ángel se convierte en lo que conocemos hoy como satanás como dice Pablo VI que no perdió su característica espiritual ni angélica pero se llenó de una profunda maldad en el versículo 15 Génesis 3.15 y ese es el centro de todo el Génesis dice el emistad podrén entre ti y la mujer entre tu linaje y su linaje él te pisará la cabeza mientras se echas tú su cancañal este es el centro de todo el Antiguo Testamento y de todo el Génesis a este Génesis 3.15 se le llama el proto evangelio el proto evangelio porque el proto quiere decir primer este es el primer evangelio ¿qué cosa es lo que quiere decir evangelio? buena noticia esta es la primera buena noticia como le dije la semana pasada Dios no puede destruir la creación porque Dios es fiel a lo que Él promete por eso el Señor dice si por una mujer entró el pecado por otra mujer va a entrar la la bendición la bendición y esa es la primera de todas las profecías esta es la primera profecía de la Biblia enemistad pondré entre ti y no una mujer entre la mujer no cualquiera mujer está hablando de una mujer en específico desde este momento el demonio hasta ese momento ¿cómo está el demonio? triunfante ¿no? ganó las dos criaturas que Dios había hecho para sí las tomó para él está triunfante aquí por primera vez el demonio oye decir que va a tener una enemiga por eso ya el demonio dijo ya yo sé que tengo una enemiga ¿y quién es la enemiga? la bueno aquí no sabe que la Virgen María faltan miles de años sabe que es la mujer el demonio sabe que si por una mujer le hizo caso a él una mujer lo va a derrotar por eso esta mujer es tan importante si es la primera profecía está relacionada con esa mujer ¿cómo esta mujer va a ser una mujer? como todas las las demás como todos los millones de mujeres cuando uno llama una mujer cuando dice la ese artículo muy importante la mujer está definida esa mujer no es la mujer como grupo no es una mujer específica enemistad puede entender la mujer y ahora viene lo más importante entre el linaje de la mujer y el linaje de la serpiente que en esta es la Biblia judía que yo la tengo y dice entre la simiente es la palabra que usa enemistad voy a poner entre la simiente de la mujer y la simiente del del demonio o sea que aquí desde antemano el demonio sabe que va que va en algún momento de la historia va a haber dos campos ¿cuáles van a ser los dos campos? la simiente de la mujer y la simiente de satana son los dos fíjate fíjate que interesante los protestantes dicen no esa mujer es cualquiera fíjate que aquí ni siquiera menciona a Cristo aquí solamente menciona a la y a la simiente y uno dice bueno por supuesto que la primera simiente de la mujer ¿quién es? Cristo es la primera simiente de la mujer pero lo curioso es que en la en el originario hebreo que fue cuando yo me di cuenta de muchas cosas como estaba haciendo el tema de la virgen en el originario hebreo no dice ella te aplastará la cabeza dice ellos te aplastarán la cabeza ellos no corran no corran ellos te aplastarán la cabeza ¿quiénes son ellos? lo que dice ahí la simiente de la mujer la simiente de la mujer le va a aplastar la cabeza ¿a quién? a la simiente de satana y entre los dos ¿qué cosa es lo que hay? guerra por supuesto podemos decir ¿quién es el primero de la simiente? Cristo pero la señal aquí no es ni siquiera Cristo aquí la señal ¿quién es? la mujer es la que se menciona en la primera profecía ligada con esta mujer por eso vuelvo a decir cómo esta mujer puede ser una mujer los que no entienden a María es que no ven a María dentro del plan de la salvación porque si tú ves el plan de la salvación tú tienes que ver la importancia que tiene María que es un signo ¿es un signo de qué? de victoria y no solo de la salvación pero de victoria la simiente de esta mujer te va a derrotar y te va no solo te va a pisar por supuesto que si la mujer no le pisa la cabeza la simiente tampoco le puede pisar la cabeza por eso sabemos que la enemiga principal de este ser del demonio en este momento en adelante que se pone a vigilar es la mujer y él sabe perfectamente que la simiente los ellos todos los descendientes de la mujer van a tener poder para aplastarle la cabeza y nos da una advertencia a nosotros mientras acecharás tú su cancañal esa advertencia no es para el demonio esa advertencia es para la simiente de la mujer ¿qué es lo que nos dice la simiente de la mujer? ¿te acuerdas que está poniendo el demonio como qué? como una serpiente si ustedes ven documentales y todo eso saben que casi siempre la serpiente a no ser que tú la retes o la asusta casi nunca ataca de frente tienes tú que retarla para que ataque de frente y cuidado que así pasa con el demonio que casi nunca ataca de frente a no ser que tú lo retas por eso hay que tener cuidado retar meterte en ese campo siempre la serpiente ataca por detrás y lo que nos dice a nosotros tengan cuidado porque aunque tú tienes poder para aplastar la simiente de la mujer tiene poder para aplastar la cabeza a la serpiente la serpiente siempre va a estar al acecho y donde te va a querer morder en el carcañón que cosa es el carcañar el carcañar es la parte más cercana de nuestro cuerpo que está expuesta a la serpiente si la serpiente se arrastra y ataca por detrás que es lo más cerca de nosotros nuestro cuerpo que está expuesta al ataque de la serpiente el carcañar que es lo que quiere decir eso que el demonio te va a atacar por el área tuya que esté más cerca de él ahora pregúntate que área tuya está más cerca de él ese es tu carcañar y él que lo sabe ahí es donde te va a querer no en la mano ni en la cabeza en el área que él sabe que tienes débil y eso fue lo que explicamos que para eso la tentación él va tanteando a ver cuál es tu carcañar y cuando lo encuentra muerde ahí es donde tenemos que estar preparados y si tú no sabes cuál es tu carcañar siempre te van a estar mordiendo por eso tú tienes que pensar por eso tú tienes que pensar esta noche tú tienes que pensar cuál es el carcañar qué parte de mi vida es la que está más cerca qué área de mi vida está cerca del demonio oh sí pero hay uno siempre que es el peor de todo hay uno que por ahí entra todo uno puede tener varios carcañales pero tiene uno fíjate que nos dice dice el que está más cerca de la serpiente puede ser el carácter puede ser la depresión puede ser la droga puede ser la bebida puede ser el sexo ponle el nombre que tú quieras esa área de tu vida que no pertenece a Dios es la que tú tienes que decir déjame ver cómo levanto porque por ahí se va a lanzar a la vez que uno detecta cuál es su carcañar entonces tú puedes evitar que te muerda el problema es que la mitad de la gente anda por ahí inclusive el cliente sin saber qué área es la que tiene más vulnerable y puede ser cualquier cosa puede ser un hijo puede ser un esposo puede ser la familia es el área de tu vida que a ti te quita la paz y te deja totalmente fuera de de la cercanía de Dios es algo que cuando es lo único que logra a ti esa área logra a ti sacarte delante de Dios tú eres el único que puede decir nadie te puede decir qué cosa es el área tuya pero cuando tú la encuentres tú puedes empezar a a trabajar porque tenemos remedio para tenemos remedio para eso de enemistad pondrán entre ti y la mujer ya sabemos después la palabra de Dios se va desarrollando y el demonio va a tener más datos quién es esta mujer va a saber por el profeta Isaías que esta mujer va a ser virgen lo va a saber por Isaías y no puede ser de otra forma porque la virginidad en Israel es el símbolo de la persona que está totalmente consagrada a Dios nosotros sabemos que esta mujer tiene que haber sido inmaculada ¿por qué tiene que haber sido inmaculada? porque si va a ser la enemiga el demonio no puede haber tenido pecado si María esta mujer que no tenemos nombre todavía hubiera tenido un poquito de pecado el demonio hubiera dicho yo la mordí ¿dónde? en el cancañal esa mujer tiene una mordida mía por eso que María tiene que ser inmaculada es el que no conoce que María es inmaculada es que no conoce a Dios María no es inmaculada por ella es inmaculada porque ella no puede tener ningún cancañar no puede tener ningún cancañar el demonio estuviera gozoso si dijera esa mujer que dicen que es enemiga mía en algún momento yo la tuve ahí no puede haber tenido ningún tipo de pecado por ese lado y menos por el otro si esa mujer va a dar genes porque los genes de Cristo los tomó de María Dios tiene un padre que es totalmente Cristo tiene un padre que es totalmente espiritual que es Dios y tiene una madre que es totalmente humana que es María entonces Dios no tiene genética de padre Dios toda la genética humana que tiene la tiene de María como Jesús va a tener genética que en algún momento el pecado estuvo ahí es que Dios no se hubiera podido encarnar cuando tú estás en pecado Dios mora en ti no Dios no se hubiera podido encarnar en el vientre de María si María en algún momento hubiera estado manchada por el pecado cuando la iglesia dice que María es inmaculada no lo dice por ella lo dice en atención a Cristo es que es ilógico solamente el odio de seres irracionales pueden caer y atacar a la madre del Mesías cuando alguien está atacando a la madre del Mesías digo ahí está el demonio porque es el que está en completa batalla contra la mujer y vemos en nuestros hermanos de otras iglesias que hay un odio irracional a María un odio que se le tú mientas a María y se le sale hermanos es un misterio espiritual esa persona está amarrada por el demonio el demonio no soporta que mencionen el nombre de María hay dos cosas que el demonio no soporta la cruz y la Virgen María porque las dos le recuerdan su derrota si tú conoces a alguien que salta delante de la cruz y de la Virgen María hermano no hay mucho más que hablar por mucha Biblia por mucha iglesia y por mucha pandeletazo esa persona está amarrada por Satanás y Satanás hace que esa persona salte adelante del nombre de María y eso es lo que dice y eso es la gran profecía vemos que esta mujer que es la madre de la simiente es la madre de la simiente por eso vemos que todo este y está en el texto de María en las escrituras vemos que todo este capítulo de Génesis 3.15 se resume ¿dónde? en San Juan 19.25 o sea tú ves el resumen de Génesis 3.15 en San Juan 19.25 ¿qué vemos aquí en esto que estamos viendo? vemos vemos un monte porque recuérdense que dijimos al principio que dice la Biblia que el paraíso era un monte que el monte de Dios era un monte que el paraíso era un monte ¿qué vemos aquí? un monte ¿quiénes están en ese monte? ¿un hombre? y una mujer ¿y qué cosa está en el medio? el árbol del bien y del mal el árbol de la vida está en el medio ¿y quién más anda dando vueltas por los alrededores? Satanás en este caso Satanás está como y no está 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 como como vencedor el demonio venció ¿no? o sea vemos un monte vemos el árbol de la vida que ese todo es el lío este porque el importante aquí es el árbol de la vida porque el hombre puede llegar al árbol de la vida mientras no toque el árbol del bien y del mal aquí todo es el árbol de la vida es un hombre y una mujer en este caso Satanás ganó si vamos a Juan 19-25 ¿qué es lo que vemos? un monte ¿qué monte vemos ahí? no el monte 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 si ustedes van a San Juan capítulo 19 versículo 25 dice junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María mujer de Clofaz y María de Magdala Jesús viendo a su madre junto ahí a su discípulo quien amaba dice madre le dice a su madre mujer ahí tienes a tu hijo luego dice al discípulo ahí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la cogió en su casa vemos que aquí en Juan 19-25 vemos un monte ¿qué monte? el casvario vemos un hombre y una mujer ¿quiénes? Jesús y María vemos un árbol el árbol de la cruz y vemos al demonio que está rondando ¿dónde está el demonio? en la boca del mal ladrón si tírate desde si eres el Mesías tírate desde aquí ese es el último ataque de Satanás a Cristo Satanás está diciendo a Cristo no obedezcas a tu padre mira todo lo que está pasando obedéceme a mí tírate ahí está ahí está con la diferencia que cuando el demonio habló en el jardín del Edén Eva escuchó y en la cruz Jesús ni lo mira el último asalto del demonio no tuvo ninguna consecuencia porque Jesús en vez de mirarlo a él miró al que le dijo cuando acuérdate de mí cuando estés en tu cuando estés en tu reino pero eso no ves no te das cuenta que el casvario es lo mismo que el paraíso lo único que el demonio en el paraíso está triunfante y en el casvario está derrotado y aquí es donde está esta gran esta gran palabra cuando Cristo se dirige a a María y no le dice no le dice madre como le dice mujer y la gente dice tú ves despreció a yo digo pero yo digo hay que ser tonto para pensar que Jesús que trató con tanto respeto a las prostitutas va a despreciar a su madre una mente enferma es la única que puede pensar que Jesús el dulce Jesús de Nazaret que nunca tuvo una mala palabra para una persona a no ser la gente hipócrita puede despreciar a su madre si Jesús desprecia a su madre Jesús está pecando contra el cuarto mandamiento honrar padre y madre entonces Jesús está en pecado entonces Jesús no es Dios porque Jesús y ustedes se lo han hecho montones de besos para muchos de ustedes no es nuevo porque Jesús no le dice madre le dice mujer por Génesis 3.15 enemistad pondré entre ti y la mujer por eso que le dice mujer está diciendo esta que está aquí es la que dijo que en el Génesis era la madre de qué de la simiente la que va a estar en completa guerra ahí es donde ahí es donde se descubre quién es la mujer de Génesis 3.15 la mujer de Génesis 3.15 tiene un nombre María de Nazaret y por eso la vemos al final de la historia en el medio de la Apocalipsis Apocalipsis 12 que aparece la gloriosa vestida de sol pero al frente quién aparece el dragón guerra hay guerra desde Génesis 3.15 hasta el final de la de la historia entre la mujer y el demonio entre la simiente de la mujer y la simiente y quién es la simiente de la mujer nosotros porque en lo alto de Calvario Jesús dice mujer ahí tienes a tu hijo hijo ahí tienes a tu madre en ese momento que todos los teólogos protestantes y católicos saben que en ese momento Juan frente a la cruz simboliza al creyente al creyente que es fiel a Jesucristo en ese momento Juan que representa a la iglesia que permanece fiel María se constituye en madre de los creyentes madre de la simiente en ese momento es cuando María da luz a la iglesia cuando Cristo le dice mujer ahí tienes a tu hijo espiritualmente María da luz a la iglesia en Juan María adquiere padre de un hijo sin dolores de parto porque cuál era la maldición de la mujer con dolor de parto para ir a tu hijo aquí María tiene un hijo sin dolor de parto se rompe en María en lo alto en Jesús en lo alto de la cruz rompe en María la maldición de la mujer por eso hasta ese momento en Israel la mujer camina detrás del hombre dice la escritura es mejor echarle las escrituras a los puercos que enseñarse a una mujer sin embargo ¿quién es la primera que anuncia a la escuela apostólica de que Jesús resucitó? una mujer María de Magdala quiere decir que la maldición sobre la mujer se rompió en María en lo alto en lo alto del monte en el monte del Calvario mujeres tienes a tu hijo y luego de los discípulos ahí tienes a tu madre la gente dice ah es que María pobrecita que estaba solita y que se iba a quedar eso está bien eso se entiende desde un punto de vista práctico pero si eso hubiera sido solamente Jesús se lo hubiera dicho Juan el día antes nuestra la cruz que no puede respirar que no tiene aire que solamente la cruz va a decir las palabras precisas que solamente se pueden decir en la cruz porque le falta el aire él no puede respirar Jesús sabía muy bien que las palabras que iba a decir ahí estaban contadas que eran palabras que se tenían que decir ahí y lo dice bien claro desde ese momento el discípulo se le llevó a su casa y la traducción hicieron la mejor traducción que pudieron pero cuídense que esto es una traducción de una traducción de una traducción la palabra casa en griego se dice ese icon de bien los iconos de la computadora los icons de la computadora viene de la palabra liga viene de la palabra griega icon icon icono que quiere decir casa o sea desde ese momento Juan se la llevó a su casa pero lo curioso que en el original griego dice eistaidia ahí está la palabra icon no está eistaidia San Jerónimo lo traduce lo mejor que pudo pero no quiere en el original griego no quiere decir que se la llevó a su casa lo más cerca que se dice en el original griego es que Juan la tomó para sí la tomó como cosa suya eistaidia la tomó como parte en ese momento Juan quiere decir asimiló a María como qué como madre y María se constituye en la madre de la iglesia en la madre de la simiente y si ustedes van Apocalipsis Apocalipsis 12 si ustedes van Apocalipsis 12 ya al final cuando aparece ya todo glorificado aquí nos da una una pequeña pista dice en Apocalipsis 12 13 cuando el dragón que había sido arrojado a la tierra ¿se acuerdan cuál fue la maldición del demonio? te arrastrarás por la tierra ¿no te acuerdan? están hablando de lo mismo desde el principio cuando el dragón vio que se había arrojado a la tierra para nosotros esto no parece mucho tiempo después pero acuérdate que desde el punto de vista de Dios no es pasado ni futuro dice cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón por supuesto él sabe dónde está el enemigo el enemigo es la dice pero se le dieron a la mujer dos alas de águila grande para volar al desierto a su lugar lejos del dragón donde tiene que ser alimentado un tiempo y tiempo y medio entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente pero la tierra vino en auxilio de la mujer abrió la tierra su boca y se tragó el río vomitado por las fauces del dragón o sea el dragón se lanza contra la mujer pero la mujer dice que encuentra un refugio en el desierto claro que para nosotros decimos que para nosotros el desierto es el lugar donde hay camellos y todo eso pero para Israel el desierto no es el lugar de los camellos Israel el desierto es el lugar donde Dios sale al encuentro de su pueblo y cumple la promesa que le dio eso es desierto para Israel hoy en día donde Dios sale al encuentro de su pueblo y cumple la promesa que nos ha dado en la iglesia este es el lugar de encuentro del pueblo de Dios con Dios y donde se cumple la promesa donde Dios nos alimenta con maná espiritual ahora pero donde es eso en la iglesia esto no quiere decir que María se refugió en la iglesia y ahí está el problema hermano la iglesia católica es la casa de María las que llegaron 1900 años después no tienen la madre en su casa y por eso es que la detestan porque nosotros la tenemos hace 2000 años pero mira lo que hizo ahora que interesante en el versículo 17 entonces enfurecido contra la mujer se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos fíjate él se lanzó primero contra quien contra la mujer no pudo y ahora dice no puedo con la mujer me lanzo contra los hijos de la mujer la simiente y porque el demonio se lanza contra la simiente de la mujer claro que somos pecadores pero al contrario se lanza porque sabe que los descendientes de la mujer son los únicos que le puede pisar la cabeza y fíjate cuando tú le pisas la cabeza a una serpiente no solo se muere que cuando cojan a la serpiente por aquí la serpiente pierde todo el poder cuando fíjate que esa gente que agarra la serpiente la agarran por aquí cuando tú agarras la serpiente por aquí por eso quiere decir que nosotros le pisamos la cabeza quiere decir que nosotros tenemos poder para dejar a la serpiente sin poder incapacitada como dice Marta María pero fíjate enfurecido contra la mujer se fue a la guerra al resto de sus hijos quienes son ahora te voy a decir quienes son los que guardan los mandamientos de Dios y guardan el testimonio de Jesús quienes son los hijos de la mujer los que guardan los mandamientos de Jesús y cuáles son las únicas palabras las únicas palabras de María a la iglesia hagan lo que él les dice hermanos más claro ahí más claro no hay ni que explicar nada los hijos de la mujer somos los que guardamos los mandamientos de Jesús y somos los que tenemos poder para aplastar y por eso aunque ustedes crean que no el demonio nos tiene miedo aunque ustedes ustedes tienen miedo del demonio pero más miedo le tiene el demonio a ustedes porque el demonio sabe que lo que pasa que la mitad que es la mitad el 80% de la iglesia no sabe que tiene poder sobre el demonio si tú supieras que tú tienes poder sobre el demonio y por eso el demonio odia más a los católicos ¿por qué el demonio odia más a los católicos? porque somos la simiente de la mujer somos la única iglesia que reconocemos a la mujer como madre somos la simiente de la mujer hermano uno generalmente combate a quien uno teme cuando uno conoce el miedo es lo que hace que uno combate a la gente el temor el demonio nos combate porque nos tiene miedo y nosotros como no sabemos que como hijos de la mujer tenemos poder para aplastarle la cabeza nos dejamos vencer con él a mí me lo decía me lo han dicho muchísimas personas que hacen el jesucismo que en los jesucismos cuando uno le dice al demonio yo soy hijo de la mujer en el nombre y como hijo de la mujer te voy para arriba y te aplasto la cabeza dice que el demonio cuando se pone más furioso todavía porque sabe que es verdad ahora es el gran problema tú sabes que tú puedes pisarle la cabeza al demonio y si lo sabes ¿por qué no se la pisa? ¿por qué deja que te muerda? si tú lo sabes a lo mejor es el jesucismo que hay que decirle al demonio óyeme este que está aquí es hijo de la mujer y tú sabes que yo te puedo dejar totalmente sin poder y como hijo de la mujer te voy arriba como hijo de María te voy encima nosotros más que poner una medalla de la virgen debíamos tener las medallas son signos externos que son buenos no estoy diciendo que no se pongan medallas pero muchas personas que andan con una medalla de la virgen sin saber el poder que tienen y dado Génesis 3.15 la simiente de la mujer te va a dejar sin poder porque te va a pisar la cabeza ese es el gran papel de María en las escrituras desde Génesis 3.15 hasta Apocalipsis yo muchas veces me pregunto ¿los católicos sabremos eso? no no sabemos eso nos quedamos en las devociones que las devociones son buenas cuando tienen raíz interna pero cuando es una devoción superficial no tiene ningún valor lo que hace es atontar a la gente por eso Pablo VI que tanto viene su iglesia muchas personas poco se agradecen ustedes deben leer un librito y está en el internet no tienen que comprarlo valía 75 centavos las paulinas pero está en el internet gratis que se llama Marialis Cultus Marialis Cultus o en español el culto María una instrucción que hizo el Papa Pablo VI sobre el culto de la Virgen María y dijo el Papa Pablo VI el culto de la Virgen María tiene que ser un culto encarnado en el Evangelio si el culto María no es un culto encarnado en el Evangelio es un culto falso y eso lo dijo hace 40 años Marialis Cultus dice hay que evitar del culto mariano todo tipo de sensibilidad que no conlleva a nada yo creo que muchas veces se ha hecho tanto sentimentalismo que no está mal el sentimentalismo cuando hay una base pero cuando no hay base no se puede quedar el culto a la Virgen María en una mera devoción hay porque si que se la Virgen de Fátima que se la Virgen si pero verdad tu sabes quien es esa mujer tu sabes el poder y el plan que jugó esa mujer en el plan de la salvación y el poder que te da a ti ser hijo de esa mujer porque le daste en el Calvario como madre tu sabes eso no lo sabes entonces estás escribiendo como las carticas de amores que hacían los niños y las niñas de la escuela es lo que estás haciendo un culto María que no está encarnado en el Evangelio es un culto que totalmente no tiene ninguna raíz ni es válido para un creyente y eso la iglesia lo ha tenido más que claro pero desafortunadamente yo no creo que a mucha gente ni le importa ni porque le digo una cosa si mal está sacar a María del plan de la salvación mal es darle a María el lugar que le corresponde a Cristo son dos pecados terribles tanto los que la quitan como los que la oponen de más María tiene un plan en el lugar un plan destacadísimo en el lugar de la salvación ¿Habrán es importante? ¿o no es importante? vaya si Abraham es importante es el padre de los creyentes ¿por qué Abraham es el padre de los creyentes? porque es el primero que creyó el primero que Dios se relacionó ¿y los judíos de qué se banalorían hasta el día de hoy? yo soy hijo de Abraham si los judíos son hijos de Abraham nosotros somos hijos de María ¿por qué los judíos son hijos de Abraham? porque Abraham es el primero que creyó por eso es el padre de la fe María es la primera que cree en Cristo ¿quién es la primera que acepta a Cristo como salvador y Señor? María es la primera de las creyentes luego entonces si los judíos son hijos de la fe de Abraham yo soy hijo de la fe de María eso está más que más que claro yo soy hijo María es madre de los creyentes porque es la primera que creyó ya tú no eres hijo de Eva tú eres hijo de María yo sé que en la salve porque ahora bien los teólogos dicen los desterrados hijos de Eva pero eso lo dice y no vamos a entrar en ese problema eso lo dice en el sentido de la concupiscencia que el mal que queda en nosotros siempre nos hace sentirnos y es una cosa que yo estaba que yo estaba viendo lo que es muy cierta que dice que todo el mundo siempre añora los tiempos que pasaron siempre todo el mundo dice las cosas de antes eran mejor así lo dijeron las generaciones antes que nosotros así si ustedes leen libros de Dottoyeski del 1900 o de Pío Varejo a tu vez tú lees libros de escritores del siglo XX y dicen que lo de antes era mejor y los del siglo XXII dirán que lo del siglo XX era mejor y yo estaba leyendo dice que ese sentido de que hay algo que se echó a perder proviene del pecado original que nuestra humanidad sabe que antiguamente había algo que era mucho mejor y que se echó a perder dice que eso lo tenemos tan grabado en el espíritu que por eso siempre nosotros sentimos de alguna forma que lo de antes era era mejor la semana que viene ya como que terminamos un poco a ver si vemos la maldición del hombre y la mujer que es muy sencillo entonces vamos a ver las consecuencias que en el capítulo 4 las consecuencias que tuvo el pecado porque la historia de Caín y Abel no es una historia de con quien se casó quien sino es que todo pecado tiene consecuencias y vemos que terrible consecuencia en un lugar que estaba todo ordenado tuvo el desobedecer a Dios a Dios